Productores del municipio de Tzucacab manifestaron que las lluvias, los conejos y luciérnagas afectan los cultivos de frijol jamapa, que se sembró mediante un programa del gobierno estatal y municipal para apoyar a los productores. Alberto Katzin dijo que los productores siguen batallando con las plagas de los cultivos de frijol y debido a que son pocas las áreas sembradas, cuando les cae una plaga rápido se les acaba. La principal plaga son los conejos. Las lluvias han afectado una pequeña parte, pero existen las esperanzas de lograr una buena cosecha, ya que las afectaciones son menores. La información y las imágenes son de Martín Chacbacab.